Música Y yo lo vi, que tal como estáis, bienvenidos a un nuevo video Yo estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar Me acabo ahí en la presentación, digo que viene después de bienvenidos a un nuevo video Que tal como estáis, eh si, se me ha olvidado mi propio saludo, así soy yo Y bueno, yo estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar como decía Y hoy nos encontramos, ¿por qué me ranea este en la primera ronda? Si íbamos los dos sin healing y sin armadura y sin nada Me encuentro en Fight Club básicamente porque ya sabéis que ayer en el video de Fight Club Os propuse que me dijerais un reto para hacer, ¿qué hace este con su vida? Y todos estuvisteis de acuerdo en que hiciera un reto La verdad que fue un reto, ¿cómo decirlo? Que muchos lo pediste, ¿vale? Entonces me sorprendió que tantas personas pidieran el mismo reto Seguramente se lo habréis visto a algún youtuber porque no es lógico O a lo mejor era el comentario más votado Y visteis que a alguien se le ocurrió Y empezasteis todos a pedirme el reto Y yo soy un picao, ya lo sabéis, yo soy una persona un poco picadilla Y que cuando me proponen un reto, sobre todo uno que no he intentado nunca Pues quiero intentarlo, quiero intentar lograr el reto Entonces me propusisteis el reto de que intentara ganar una partida sin gelearme Sin usar heal Y se va a llamar el No Heal Challenge O No Healing Challenge Y yo voy a tratar de satisfacer vuestras necesidades Y la mía también Y voy a tratar, sí, voy a encatar la bota Voy a tratar de conseguir lograr este reto ¿Y en qué se basa? Yo creo que ya está más que bien explicado Pero habrá muchas personas que digan Manu, aún no entiendo de qué va el reto ¿Me lo puede explicar? Pues sí, güey, a ver El reto se basa o consiste en que no puedo ni tirar pociones de regeneración Ni pociones de salud instantánea Y mucho menos manzana de oro No me puedo tomar nada que regenere vida Obviamente, visteis, para regenerar vida de manera natural Los filetitos estos de ternera, sí Pero entre ronda y ronda, si pierdo vida Imaginaros que un tío se me pone a ranear Y tarda un montón en matarle, ¿vale? Tarda un montón en ir a por él Y pasa automáticamente a la siguiente ronda Pues en la siguiente ronda O sea, antes de pasar de ronda Yo no podía tirarme pociones Yo no podía regenerar Tendría que intentar solo regenerar con filetes Mira, este sin encantar ¿What? ¡Hasta luego, primo! ¡Hasta luego, primo! Este estaba haciendo el No Enchant Challenge ¿Ves? Mi Terris pone Puff Estaba haciendo el No Enchant Challenge Y eso me viene genial Porque me da un montón de botillas de experiencia ¡What the fuck! Gracias, men Pues eso, lo que estaba diciendo Entonces, el reto me pareció interesante Me pareció, la verdad, que bastante divertido Y esta partida la voy a dejar como presentación La verdad es que dudo mucho Que consiga hacer este reto a la primera Lo dudo, pero muchísimo, 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 muchísimo Entonces, como seguramente hagan miles de millones de intentos Voy a dejar esta partida como la partida principal Esta va a ser la partida de la presentación Así ya os lo explico todo Y luego la próxima partida ¿Qué veréis? Si es que no lo consigo Que no creo Será la partida en la cual logre el reto ¿Lo habéis entendido, no? Esta partida ya la dejo hasta que pierda Y la próxima partida ¿Qué veréis? Será en la que consiga el reto Siempre y cuando llegue a conseguirlo Que también puede llegar a pasar Que no consiga el reto Y que lo deje para la siguiente semana Porque tampoco voy a estar aquí ahora 24 horas y ya intentándolo, ¿no? Si no lo consigo ¡Oh! No tiene el peto puesto Lo destrozo, lo destrozo, lo destrozo ¿Por qué no tenías el peto puesto, papu? ¡Mira cómo vuela! ¡Madre mía el logre! Lo he destrozado ahí en el aire Ahí, pum, volando Randy En fin, eso Hay que encantarse rápido Yo lo siento Pero no voy a desperdiciar una oportunidad como esa No voy a desperdiciar la oportunidad de... Seguramente he tirado algo de armadura Que me servía Pero bueno, da igual No voy a desperdiciar la oportunidad De poder matar a un tío Que está ahí encantándose Obviamente nadie lo haría Sobre todo en un reto Aquí lo importante es llegar a la final Y lograr ganarla Y yo creo que he actuado En consideración, ¿no? He actuado De una manera correcta Vale Ahora Mis objetivos Llegar full prote 3 ¿Por qué full prote 3? Porque obviamente Si no voy a poder gelearme No voy a poder recuperar vida De ninguna manera Lo mejor que puedo hacer Es intentar llevar una armadura Tocha Más que una espada Para que si me pegan Y no recibir tanto daño Y no tener que ranear tanto Porque tener en cuenta Que si llego a la final Seguramente me veréis corriendo Y corriendo Pero Manu ¿Por qué vas a correr? ¿Por qué vas a jugar a lo pussy? A ver, güey Tenéis que entender De que en la final seguramente El chico contra el que me toque Sabrá jugar Obviamente si ha llegado a la final Es porque va a ser bueno Y también va a saber O va a intentar Gastar todas sus fusiones Entonces el chico seguramente Raneará, raneará, raneará Y se curará Y yo no voy a tener La posibilidad de curarme Con lo cual Yo también voy a tener Que ranear ¡Uh! No me ha tocado a nadie Una ronda free para encantar Perfecto, perfecto, perfecto Eh, como digo Yo no voy a poder regenerar Con lo cual voy a tener Que correr mucho Muy mucho Para poder regenerar la vida De manera natural Es un coñazo Y me va a joder No poder tryhardear La verdad Porque ya sabéis Que yo soy muy tryharder Pero también es verdad Que quiero pasarme el reto Y para pasarme el reto Pues quizás Tengo que jugar más safe De lo que estáis acostumbrados A verme Pero también También Hay un pero Siempre hay un pero Puede pasar De que el chico sea Un fucking tryharder Como yo Y se juegue la pelea Eso me ha pasado ya En algunas finales Se juegue la pelea A un try A un intento El tío vaya saco A por mí Yo vaya saco A por él Hagamos un intercambio De golpes Brutal Y en medio De ese intercambio De golpes Muera uno de los dos La verdad es que Es lo mejor Que podría pasar Sobre todo Porque no sé Si notáis algo ¿Eh? Yo creo que lo habéis notado Ya, verdad Todos sabéis que mi PvP Sin caña Es lo peor Ocho niveles Por una fila acuática Mi PvP sin caña Es lo peor Que ha parido La madre que tierra O sea, yo sin caña No sé hacer nada Soy un maldito noob Y no me ha tocado Ninguno de los dos mapas De los cuales Ahí está la taraña Para hacerme la caña Entonces Entonces Me va a costar PvPar Me va a costar Intentar matar a un jugador Sin la caña Pero oye ¡Oh! No, no, no ¿En serio les ha tocado A ellos dos Y a mí no me ha tocado A nadie? No puede ser Les ha tocado pelear Tengo otra ronda más para encantar No me puedo creer La suerte que estoy teniendo Pero mirad Todos llevamos 3 kills O sea, no podéis decir Oh Manu Si te pasas el reto Es porque peleaste poco No, no A ver Todos llevamos 3 kills Ahora uno de ellos Va a llevar 4 Con lo cual El que le toque en la final Solo lo llevará una muerte Más que yo A un pequeño corte Para no volveros locos Y ahora nos vemos en la final Contra señor Javika Javika Nos vemos en la final Full protetres que voy Madre mía Bueno guys Ya estamos aquí Estamos en la gran final Y ahora tengo 2 opciones ¿Vale? Traijardear Como bien decía Y no dejar que se gele Intentar ir tan a saco Y meterme dentro de su cuerpo Por si se tira una poción Recibirla Yo también Porque puede pasar eso ¿No? Que el tío se tira una poción Y yo estar tan cerca Recibirla también O por el contrario Jugar más safe con el arco Y hacerlo más aburrido Pero yo Como digo siempre Si no te la juegas ¿Para qué juegas? Así que voy a hacer un intercambio Y que sea lo que Dios quiera El primer intercambio de golpe Voy a intentar que el tío No se pueda gelear De ninguna manera ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Uh! No healing challenge ¡Sí! ¡Sí! ¡Hacks me hizo! ¡Ja, ja! Chavalístico ¡Hacks de mierda! A ver En fin Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un gui like Que siempre se agradece Para que intente hacer más retos Y obviamente En la descripción de este vídeo Os voy a pedir En la descripción En los comentarios Da igual Lo mismo es Que pongáis otro reto Para la próxima semana Hemos sacado Este reto con éxito Y espero que os haya encantado La partida Así que por favor Dejar otro retito Para la siguiente semana ¿Vale? Os quiero mucho Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!